Muy buenas a todos y bienvenidos a S&P, bienvenidos a un nuevo vídeo de Crimes Casos Abiertos Hoy es día 29 de mayo del 2024 y vamos a por los dos últimos Después de haber dejado este, pues sin poder completar porque no entiendo la relación Y después de haber perdido parte de nuestro prestigio como investigador Así que vamos a intentar recuperarlo con este capítulo Hola, soy Carles Porta, gracias por acompañarnos Tras comprarse un chalé de lujo en la Costa Brava La familia Novell decide hacer reformas Al tirar unos tabiques, los albañiles descubren los restos de un cuerpo descuartizado Que parece llevar más de una década sepultado ¿Pondréis luz en la oscuridad? Pues empezamos Primero averiguar de quién era antes esa casa 112, ¿en qué puedo ayudarle? Oiga, mire, le llamo desde Sagaró, al lado de Castelldaro Y bueno, estamos haciendo unas reformas en casa y... ¡Ay, Dios mío! No se preocupe, tranquila Cuénteme lo que ha pasado Pues que hay un muerto Hay un muerto en mi casa En una pared que acaban de tirar los obreros y... Está llena de huesos Hagan el favor de venir, por favor Indíqueme la dirección exacta Pared maestra Vale, un cadáver descuartizado y sepultado en un chalet de Sagaró Dice Los huesos de los brazos y de las piernas de un hombre adulto han aparecido dentro de una pared Doble en el garaje de la finca Los albañones derriban otro trabique del garaje donde aparecen el resto de los huesos del cuerpo de la víctima El grado de descomposición indica que... De los restos Indica que podría llevar allí entre 12 y 14 años Pero hay que comprobarlo Vale, pues vamos a... A ver Los hechos tienen lugar en un chalet de lujo con unas espléndidas vistas y todo junto al lado del camino de ronda Muy bien, vamos a hablar con la propietaria A ver, las bolitas Menos mal que queda poco para estas bolitas Uh, qué miedo esta señora Dinero, balanza, balanza, enfado Eh, balanza, voy a hacerlo aquí para que se junta con aquello, ves Dinero Casa Casa Enfado Casa Dinero Dinero Mmm, la balanza está ya abajo, mala suerte El enfado voy a poner aquí La casa aquí en medio Bien Pues voy a poner la casa aquí Enfado aquí Ajá La balanza, no tengo balanza Mira, ahora sí Vale, otra casa Se juntan los ladrillos Ah, no puedo llegar a los huesos Mala suerte, tío Bueno No pasa nada Con conseguir un puntico me vale De momento Nos vale así Pero si no, tampoco voy a poder cerrar este caso Adelaida Nubel Adelaida Nubel Dice que los tabiques ya estaban allí cuando compraron el chalet Y nos facilita los datos de contacto del anterior propietario Juan Luis Freixa, vecino de la zona Vale, pues habrá que ir a visitar a este señor Bueno, los planes Venga, vamos allá Vamos allá A ver Pam, pam Mira, este está Easy Kiss y Lemon Squishy Ay carajo Y no pongo el último que es el Vale Ya empezamos, tío Buah, qué mala suerte Pero este encaja No, este no encaja O sea que esto tiene que ir A ver Esto tiene que ir así quizás Pero Tiene que ir Así Vamos No puede ser que lo haya hecho tan bien Bien Con dos me vale Pero bueno, vamos a intentar hacer este ya que estamos Esto tiene que ir por aquí Esto tiene que subir A ver No, este no puede ir por aquí Pues esto tiene que girarse Esto tiene que ir así Por aquí Esto tiene que ir por aquí Eh Vale Con estos dos ya nos va bien Vale Los planos del inmueble proporcionados por la señora Novell Confirman que los tabiques que escondían el cuerpo No formaban parte del diseño original del chalet Con la idea de construir una pequeña sala en el garaje de la casa El anterior propietario hizo erigir esas paredes Muy bien Pues ya tenemos un sospechoso Vale Esto es lo de esquivar Ah, no Es esta cosa Bueno Eh A ver Una sierra por aquí No Esto por aquí 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 Vale No sé muy bien cómo hago las cosas Pero no pasa nada Eh Todo tiene Un significado Vale Ok Eh No sé No me estoy enterando de nada No me estoy enterando de la fiesta, eh, gente Así de claro os lo digo Esto por aquí Esto no sé dónde va Esto va por aquí Esto va aquí Eh Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto qué Es una sierra No hay una sierra Esto por aquí Esto por aquí No Esto por aquí Vale Eso sí Esto aquí Esto Es un ladrillo ¿Dónde hay un ladrillo? Esto es una sierra ¿Dónde hay un ladrillo? Pero no hay ningún ladrillo Eh Bueno Me ha dejado esto un poco loco, eh Ahora mismo Bueno, en fin Venga La autopsia determina que la causa de la muerte fue un traumatismo cranoencefálico Provocado por un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente Probablemente una paga El forense explica que el cuerpo fue cortado con una sierra de mano Sin mucha precisión Hostia, pues ya hace falta Estar fuerte para eso, eh Ah Hombre, lo de chupar potecitos Me gusta A ver Lo hacemos con el azul Venga Así Eh no Lo he hecho fatal Pero bueno, no pasa nada Aquí Vale Este El primero tenemos bien, tío Luego ya el tercero Me complica la existencia, eh Estoy dando clics como loco Vale Eh Bien Vale Pues Verde no hay ninguno verde del todo Carajo Qué mal Casi lo tengo Ah Me faltaba, tío Solo esos dos Bueno Me he desconcertado ahí con ese Pero bueno Eh Qué imagen tan extraña esta Eh El examen radiológico Y las pruebas de lavatorio Confirman que la muerte se produjo hace 10-15 años En España El delito de homicidio Percibe a los 20 años Por lo que todavía hay tiempo Para llegar Al homicida ante el juez ¿Esto es una persona? ¿Y esto es otra? No sé Bueno, pues tampoco Tampoco me dice mucho Despacho Despacho de Joan Luis Freixa Que es el propietario anterior Vale El hecho de que el cadáver lleve sepultado más de 10 años Nos obliga a investigar al antiguo propietario del chalet Nueva pista El buitre Freixa El buitre Freixa es una figura mediática de cierta relevancia Autor de libros sobre finanzas y autoayuda Y colaborador habitual de tertulias televisivas El buitre tiene cierta reputación en el mundo de las altas finanzas Gracias a sus agresivas técnicas de negociación Y a las lucrativas operaciones de crédito en las que ha participado Freixa hace un hueco en su apretada agenda Y nos recibe en su despacho Muy bien Venga, interrogación Interrogación Interrogatorio A ver Barquito Barquito Surf Enfado Casa con casa Casa con nada Vale Barquito con surf Ah, no Ah Casa con casa Se juntan esos dos, vale Casa con casa Esto aquí Vale El barquito por aquí Y el barquito por aquí La casa por aquí Se juntan esos dos ¿Por qué no se juntan esos dos? Ah, ahí está El barquito por aquí De momento no me ha sido todavía ningún otro de surf Miralo, ahí está Vale Pues casa aquí Mira, otro de surf Ahora que no me hace falta Bueno Sí Sí, sí Sí, sí 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 Tío, consigo uno más y llego a las tres estrellas Pero bueno Bueno, bastante bien Muy sorprendido por el hallazgo del cuerpo Fraser recuerda que cuando encargó la reforma del chalet Hace 13 años Hubo problemas con la empresa constructora Y acabó contratando a otra El buitre compró el chalet en un momento en el que se había aficionado al paddlesurf y al kayak Una grave lesión de rodilla le obligó a abandonar la práctica deportiva Y con el tiempo acabó vendiendo el chalet Vale Pues habrá que investigar a las empresas que construyeron el chalet ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ar absorbable El chalet ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero no me han dado facturas comprometidas No las he visto Ha pasado completamente Con la ayuda de la secretaria de Freixa Localizamos facturas de hace 13 años A nombre de la empresa que llevó a cabo la reforma del talento de Sacaró Reformas Integrals Cobra Ref Las primeras facturas están a nombre de Reformas Integrals Cobra Ref Pero también hay facturas a nombre de otra empresa Construcciones y Reformas Agua Conra Ambas empresas tienen su sede en San Feud de Gishols Muy cerca del núcleo de Sacaró Tendremos que visitar este pueblo de la Costa Brava Para averiguar que ha pasado Muy bien Pues la empresa Vamos a empezar por este tocho Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Vamos a hacer este corto Este por aquí Este por aquí Tú más bien por aquí Vale Tú por aquí Y tú por aquí Y tú por aquí Tú por aquí Tú puedes ir quizás Por aquí directo Esto sí Vale, esto podemos hacerlo así Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Venga Que conseguimos otra vez nuestro prestigio Vale Ricardo Oter Ute No sé cómo se pronuncia Tras hacer una búsqueda En la base de datos De la Cámara de Comercio Confirmamos que hace 20 años Se registró una empresa de reformas Con este nombre Cuyo propietario Era un tal Ricardo Oter Reformas Integral Cobra Ref Cobra Ref Cesó su actividad Pocas semanas después De que Joan Luis Freixa Se encargará De la reforma De Chalet de Sagaró Comprimamos que durante los años Que estuvo activa Reformas Integral Cobra Ref Fue una empresa muy demandada Especialmente por los propietarios De Chalets de lujo De la zona Vale Hace 13 años La prensa informó De la misteriosa desaparición De Ricardo Oter Un empresario De la construcción local Los hermanos Balbuena Trabajadores de Oter Aparecieron como sospechosos Durante la investigación Pero nunca fueron acusados Por falta de pruebas Ricardo Oter No tuvo hijos La denuncia de desaparición Fue presentada por su esposa Ya fallecida Uno de los artículos Que encontramos Elabora un perfil De los hermanos Balbuena Que habían admitido No tener muy buena relación Con su jefe A quien reclamaban Una deuda de incontables Horas extra Ellos fueron las últimas personas Que vieron a Ricardo Oter Antes de que desapareciera Bueno pues ya tenemos Sospechosos otra vez Nuevo estrenador del crimen Oficina de Aga Conrad Que es la otra empresa Las pistas apuntan A los antiguos trabajadores De Ricardo Oter A los hermanos Balbuena Que finalmente Se hicieron cargo De la reforma Del Chalet de Sagarbo Visitamos su oficina En San Faleo de Guisols Nueva pista Los hermanos Balbuena Pedro y Ginés Balbuena Son propietarios De un negocio especializado En reformas y construcciones De lujo en la Costa Prada Al enterarse De que estamos investigando La desaparición De Ricardo Oter Los hermanos Se niegan a atendernos Y nos echan de su oficina De muy malas maneras El hermano mayor Pedro Se pone muy nervioso Y casi llora Cuando escucha El nombre de Ricardo Otero Por su parte Ginés El hermano pequeño Se muestra Muy frío Y nos recuerda Que no tenemos Ninguna autoridad Para interrogarlos La actitud de ambos Es cuanto menos sospechosa Vale Pues venga Otra vez A intentar Entrar Ilegalmente Casi la cago ahí Pero hemos sabido Esperar Bien La paciencia Es la solución Y es la clave De los problemas Como he fallado Tío Va muy rápido Va muy rápido Y el De este es muy chiquitín Bueno pues nada Me da a mi que no Que este no No lo hago Da igual Dos estrellas Un negocio próspero Dice Hacemos una discreta guardia Cerca de la oficina De los hermanos Valbuena Y cuando ambos han salido Aprovechamos para entrar En el local La Costa Brava Es un mercado muy potente Para constructores Aparejadores E interioristas Y los hermanos Valbuena Se han elaborado Un nombre en el sector Bueno Tampoco es una información Especialmente útil Los ordenadores Venga va Aquí seguro que sacamos Algo Algo bueno No porque no lo han dado al otro No porque no lo han dado al otro No porque no lo han dado al otro Nice Venga que alguno se cuele por ahí Vale Excelente Uy Vamos que nos queda poquito Para volver a oro Clientes usurpados Logramos hackear Los ordenadores personales De los hermanos Valbuena Pero no encontramos Ninguna prueba concluyente Comprobamos Que el primer proyecto De construcciones Y reformas Aga Conra Fue la reforma Del chalet De Juan Luis Frecha En Sagrado Sagrado Los siguientes proyectos De construcciones Y reformas Aga Conte Fueron clientes Que previamente Habían trabajado Con reformas Integradas Cobra Red Vale Teléfono pinchado Interfete Grabo una llamada De los hermanos Nunca he leído La parte de arriba Que también dan Una pequeña Inspección O sea Una pequeña Información Va Se me escapan ya Buah Se me ha ido Para otro lado Tengo que ir Desde aquí arriba Por lo menos Vamos Baja Vamos Ahí lo tengo Tío Es que te da Muy poco En moverse Vale Aquí va mejor Ahora subirá Para arriba No A ver Ahí está Bueno Hemos encontrado Un pelín Vamos Bien Dos estrellitas Bueno 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 Ahí Este me ha costado Una conversación Una conversación incriminatoria Nuestra presencia Ha alterado tanto A los hermanos Balbuena Que acaban Cometiendo un error Gracias a un dispositivo Que nos permite Interceptar llamadas cercanas Escuchamos una conversación Telefónica entre ambos En la que se revela En la que se revela Información clave Asustado Pedro Balbuena Llama a su hermano Para expresarle sus temores Dejando claro Que ellos asesinaron A Ricardo Ter Con una pala Durante una discusión Que se fue de madre Hace 13 años Bueno Pues ya lo tenemos Un familiar Uy Este es el de memorizarlas Bueno Pues al principio Ya está Ya los tenemos Eh Vale Bien Eh Wow Naranja Lila Naranja Naranja Lila Naranja Verde No Era verde Pensaba que nada No Hostia Estoy muy perdido Ahora mismo Que me está sucediendo En la cabeza Hostia Me he quedado Completamente loco Tío Ahí Eh Wow Teníamos la certeza De que el cuerpo Descortizado Era el de Ricardo Ter Pero ahora lo hemos podido Confirmar Copando su ADN Con el de un familiar Cercano Logramos localizar Una sobrina de Ricardo Ter En el Masnow Carla Ter Es hija de Un hermano fallecido De Ricardo Vale Pues ya Ya está Es lo último que nos queda Ya han confirmado Que han sido ellos Ahora los tenemos Que perseguir Ah Me han enganchado ahí, tío Vale, dos estrellitas No conseguiremos la tercera O sí, o sí Uy, a un pixel me he quedado, tío Bueno, no pasa nada El día de mercado de las calles Perdón, es día de mercado y las calles están repletas de gente Con la ayuda de algunos turistas vecinos Logramos detener a Ginés Balbuena Quien acaba confesando el asesinato de Ricardo Ter Ginés admiten que le dio un palazo en la cabeza a Ricardo Ter Atacándolo por la espalda Mientras él se discutía con su hermano Pedro Por el dinero que les debía Bueno, pues ya está Resolvamos el caso Vale Los hermanos Golpeado Móvil Clientes usurpados Y el chalet de Sagar Ya clientes usurpados Ahí me ha pillado Eh, ¿perdona? ¿Perdona? Oficina de Aga Conre O sea, lo mataron en la oficina ¿Qué? ¿Otra vez esto? Aquí está fallando algo, eh, gente O sea, a ver No hay más Puede que sea esto Por el negocio Hostia, ojo, eh Podría ser ese O sea O sea, el negocio próspero También es Es que no puede ser más O sea A ver Aquí Algo está fallando Gordamente Conflicto laboral No va a ser Conflicto laboral En fin La reforma que la familia Novell Llevó a cabo en el chalet de Sagaró Permitió reabrir un caso sin resolver La investigación confirmó Que los restos del cuerpo sepultado Eran de Ricardo Oter Por el crimen que habían cometido Hacía 13 años Los hermanos Balbuena Pedro y Ginés Fueron condenados a 15 años De prisión cada uno Gracias por poner luz En la oscuridad De nada Pero hay que arreglar eso último Que a veces los casos Se quedan así Como este Y si cuando acabe el siguiente Volveré a hacerlo Para ver cuál es la La solución correcta Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el último vídeo De este Crims Casus of Arts Así que Adiós